Capturado un hombre por tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y fuga de presos. Mediante orden judicial se logró la detención en el municipio de Cartago. Unidades del nuevo modelo del servicio de policía centrado en las personas y los territorios materializan la orden de captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y por el delito de fuga de presos. Momento en que los uniformados se encontraban realizando consulta de antecedentes a personas y vehículos en la Carrera 9 con Calle 7 Barrio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Cartago, proceden a solicitarle un registro a la persona en mención, el cual se identifica con una cédula de ciudadanía a nombre de Harold Stephen Torres Bedoya. Al hacer lectura del código de barras con el dispositivo digital policial arroja el nombre de Rubiela Villanueva de 63 años. Al notar esta inconsistencia el ciudadano es trasladado a las instalaciones del comando de policía, donde el ciudadano manifiesta que el documento de identidad que enseño es falso dado que su verdadero nombre corresponde a John, al individualizar su identidad real esta persona figura con una orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y barra diagonal o municiones y fuga de presos. Por tal motivo es dejado a disposición de la autoridad que lo requiere para que cumpla condena.